¿Cómo lo hago? ¿Cómo lo digo? Rápidamente vengo quitando salte porque vengo aquí improvisando para ti Tú sabes que tú eres la gran que yo quiero Y tú sabes que yo es ti y yo me muero Me gusta como tú mueves tu cinturita Porque tú sabes que esta noche eres mía, mía Me encanta como tú mueves tu cuerpo Te digo ven ¿Cómo lo hago? ¿Cómo lo digo? Rápidamente vengo quitando salte porque vengo quitando salte Porque vengo aquí improvisando para ti Tú sabes que tú eres la gran que yo quiero Y tú sabes que yo es ti y yo me muero Me gusta como tú mueves tu cinturita Porque tú sabes que esta noche eres mía, mía Me encanta como tú mueves tu cuerpo Te digo ven ¿Cómo lo hago? ¿Cómo lo digo? Rápidamente vengo quitando salte porque vengo aquí improvisando para ti Tú sabes que tú sabes que tú sabes que tú sabes que tú eres la gran que yo quiero Porque tú sabes que tú sabes que tú sabes que tú eres mía, mía, mía Me encanta como tú mueves tu cuerpo Me encanta como tú mueves tu cuerpo Y luego cansó que tu cuerpo Gracias. 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 En el bar, 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 bar Te hace mal, es apasionar Es pasional y te va a gustar Es pasional y te voy a amar Yo tengo mi precio, es puro interés Es tranquila, caminando a posaderas Es toda chica en arena, cosa buena Y si te digo que esta noche soy tu amante Agua delante, va, pa'lante Esta es mi vida caminando a posaderas Esta es mi vida en la cima de la arena Y si te digo que esta noche soy tu amante Agua delante, va, pa'lante Aguante, 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 aguante 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 Aguante, 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 aguante Aguante, 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 aguante